¿Cuántas porciones vendieron o tienen un cálculo por día? ¿Los buscaban mucho el postre? Y la gente iba y compraba, no sé, no tengo ni idea cuánto habremos vendido, ya van a salir los puntuajes de la cantidad de votos, entonces ahí vamos a ver más o menos, pero no sabemos. ¿Cuál fue la experiencia de estar ahí, compartir y en esta fiesta con otros cocineros también? Sí, para mí fue algo nuevo, yo el primer año que iba, los chicos ya habían ido años anteriores y debut y triunfo, así que una locura. Y la gente muy bien, mucho compañerismo, familia, mucha familia, compañerismo, así que increíble esos cinco días que pasamos, conociendo gente de muchos lados, la gente, se vienen desde muy lejos a la fiesta esa y la verdad fue una locura, una cosa muy linda. ¿La comió? ¿También había parte salada en lo que ofrecían ustedes? ¿Cómo le fue con ese plato también? Sí, también había una parte salada, que hacíamos el plato que le había puesto mi hermano, se salen solas, que eran unas costillitas de cerdo, hechas de estofado. También vendimos, pero no supimos en qué posición quedamos de puesto. Bien, mucha gente, muchas ganas de volver el año que viene o hoy que es lunes están muy cansados, dicen, bueno, no, no sé si voy a volver. No, volver seguro que volvemos, pero estamos cansados todavía un poco. Bien, y la gente de Río Tarcero que no pudo ir a la fiesta va a querer probar este postre, Gringo, ¿cómo hace la gente? Y vamos a estar haciendo el postre en el foodtruck nuestro, vamos a poner en el Instagram que es aroma.d.campo, la gente que lo quiera agregar y ver cuándo, a dónde vamos a estar, lo vamos a estar haciendo ahí para que toda la gente de Río Tarcero que quiera probarlo, lo va a ir a probar ahí. Bueno, el postre ganador también el año que viene va a tener sus beneficios para la fiesta. Claro, sí, vamos ahora con el puesto gratis, la fiesta nacional y bueno, a ver qué pasa.